Hola que tal gente linda y hermosa Soy su amigo Luis Vázquez y su sensación musical Emla Aquí haciendo planes del próximo tema que se va a grabar el día lunes 30 de agosto de los 1021 Allá con el estudio de grabación SEM Estudio De Cristian Saavedra, nuestra reglista de cabecera Estamos muy contentos y felices con esta bonita tarde ¿Si? Angelito Le vas a hacer la tira Ey, ey, pon cuidado pues Pram, 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 pram Échala, a ver ¿No quieres que te cueste chiquita? ¿No? ¿No? No, yo digo que en un... En un... En un... Ay, papadla Así, ¿no? ¿Pero que sigue? Eso Este va a ser un temita que se va a llamar Nada que aparentar Está muy bonito Cuenta la historia de las personas de pueblo Que sabemos de pobreza No hay nada que ocultar Porque aquí todos nos conocemos Y no podemos aparentar algo que no somos Pues somos personas sencillas, humildes De pueblito Mi pueblo es un pueblo muy pequeñito Aquí La Chigoló Saludos mi gente linda Cuando uno nos vemos en el estudio de grabación Estaremos informando A la chigoló No THE Y ¡Gracias!